Música Buenas noches, hoy jueves 15 de noviembre les damos la bienvenida a esta nueva edición de InfoAndina TV una producción del Consorcio para el Desarrollo Sostenible de la Ecoregión Andina aquí como siempre cada jueves Miguel Sarabia y Liz Quiroz en la conducción para compartir con ustedes información de la región andina referida al desarrollo sostenible, a las montañas, al agua y a estos temas que nos interesan a cada uno de nosotros como ciudadanos andinos, ¿verdad Miguel? Efectivamente, vamos a empezar el tercer programa, tenemos bastante información, ha sido una semana intensa de trabajo Mucho trabajo Sí, efectivamente, y por eso también estamos vestidos de una manera particular Bueno, contarles entonces que el taller Desarrollo Sostenible de Montaña Pozo Río Más 20 se realizó lunes, martes y miércoles de esta semana aquí en la Secretaría General de la Comunidad Andina en Lima y vinieron representantes de los diferentes países y Miguel nos va a comentar algunos de los resultados de esta reunión que congregó a muchos representantes, repito, de diferentes países de la región Sí, efectivamente, junto con el gobierno peruano, el movimiento ciudadano frente al cambio climático y Christian Aid decidimos organizar un espacio de diálogo constructivo un espacio donde pudiéramos diferentes sectores, tanto de la sociedad civil, investigadores y gobiernos dialogar juntos sobre cómo aterrizar un poco mejor lo que nos dejó Río Más 20 Río Más 20 hablaba del futuro que queremos y nosotros hemos tratado de llevar esto a otro nivel diciendo que lo que tenemos que hacer es discutir más sobre el futuro que necesitamos y el futuro que necesitamos no pasa porque los diferentes sectores demanden a otros sectores sino porque los diferentes sectores se comprometan y se comprometan en acciones concretas, tanto de investigación, tanto de acción ciudadana como de políticas y eso creo es lo que hemos tenido estos tres días hemos tenido representantes de Argentina, Bolivia, de Chile, tanto de Ecuador, de Colombia, de Venezuela Brasil y Brasil incluido efectivamente y bueno, entre todos hemos venido trabajando bien creo que lo que hoy día el viceministro Lijandría Lijandría ha mencionado como resultado del taller que cerramos ayer era que en realidad este es un esfuerzo que debe continuar la agenda del desarrollo sostenible es una agenda que nos involucra a todos y además no debemos olvidar que cuando hablamos de proteger las cuencas cuando hablamos de invertir en montañas cuando hablamos de trabajar por rescatar la cultura de la gente en las montañas estamos hablando de combatir la pobreza y mejorar la inclusión social tenemos un video que resume un poco lo que hemos venido discutiendo a lo largo de estos días aquí en Lima nos invitamos a ver el video muy buenos días para todos y todas agradecemos en primer lugar a quienes han aceptado y acogido la convocatoria que hemos hecho para el presidente taller la presencia de todos en este taller es la evidencia del interés que compartimos en promover el desarrollo sostenible de las montañas latinas es un interés en el que nos encontramos desde Condesano nos hemos encontrado con Cristian E, con los 5 he encontrado ECO en los últimos años en la cooperación española, en la cooperación suiza en la comunidad latina de naciones que hoy nos aloja y en el gobierno peruano quien va a hacer el reconocimiento entre otras que también nos han acompañado en estos años en este taller nos encontramos para refrentar el futuro que queremos pero también el futuro que necesitamos como dice el nombre del taller para nuestra cordillera y para sus poblados A nombre del gobierno peruano quiero agradecer y haber tenido la oportunidad de ser anfitriones de esta reunión una reunión que sentimos que es sumamente importante en la medida en que da continuidad a este compromiso que se expresó en el taller de montañas en Río sin duda las montañas cumplen en este momento un rol sumamente importante no solamente como generadores de medios de vida sino también como generadores de actividad productiva de gran escala creo que en algunos países eso como que está un poco perdido de vista y no es suficientemente destacado no es suficientemente entendido por los tomadores de decisión y continuando con las noticias les contamos que se acaba de lanzar una campaña que se llama yo voto por kioto a propósito del vencimiento el término de la vigencia del primer periodo del protocolo de kioto que culmina este 31 de diciembre por ello diversas instituciones se han unido para lanzar esta campaña con el fin de hacer un llamado a los gobernantes sobre la urgencia de suscribir un nuevo acuerdo internacional la pregunta es y cuál es la importancia del protocolo de kioto pues es un acuerdo mediante el cual los diversos países en su mayoría desarrollados se comprometieron a reducir el 5% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero entonces esta campaña yo voto por kioto apoya un segundo periodo de este protocolo que debería iniciarse el primero de enero del próximo año para tener mayor información de esta campaña y sumarse los invitamos a revisar la página en facebook yo voto por kioto aquí mismo pueden ver también la dirección y por supuesto los invitamos a ver el vídeo de la campaña siempre nevaba aquí todos los años era una nevada entre junio julio agosto pero hace 10 años que ya no conocemos nevadas y era un gran beneficio la nevada porque nos daba humedad para la siembra pero ahora ya no es es decir también nos está dificultando estos cambios climáticos es duro para nosotros ¿quién asume eso? ¿quién asume? ¿quién está causando estos desastres? creo que los causantes de estos desastres ni les interesamos nosotros Pasando a otras noticias queremos presentarles una entrevista que hemos tenido con Susana Chalave Susana es investigadora de la Universidad Nacional de Jujuy ella es integrante del consejo directivo de Condesan ella coordina también la unidad de gestión de cuencas hidrográficas en Jujuy ella nos va a explicar de manera resumida cómo es el trabajo que se ha venido impulsando entre el gobierno de la provincia de Jujuy la Universidad Nacional y cómo esto ha venido contribuyendo a una mejor gestión de la cuenca en Jujuy Hace 10 años el gobierno local nos convocó para un proyecto y hemos tomado la decisión de unirnos en un grupo de trabajo en donde básicamente nuestra función es producir herramientas que faciliten a los tomadores de decisión tomar justamente la decisión la provincia es muy rica en datos pero que no estaban sistematizados ni ordenados es decir, estaban desperdigados por todas las instituciones públicas nos ha permitido, al formar este grupo nos ha permitido tener acceso a esos datos codificarlos, sistematizarlos y ponerlos en un sitio web y en un todo portal para que sea de fácil acceso nuestro lema es compartir para crecer entonces, facilitar justamente el acceso a la información por ejemplo, la provincia no contaba con un registro sistemático de datos en este momento ya tenemos 49 estaciones hidrometeorológicas instaladas a través de proyectos que hemos conseguido financiamiento para ello estamos monitoreando las cuencas y los datos ya están a disposición de todos los tomadores de decisión les ha permitido generar los primeros planes de mitigación de desastres y de actuación ante desastres esos ya están para localidades específicas nos han permitido conocer la vulnerabilidad de las poblaciones y orientar políticas públicas por ejemplo, en el tema de construcción de viviendas eso ya sirve, se utiliza cotidianamente esa sistematización que le estamos traspolando a otros sectores de la provincia continuando con el bloque de noticias conversamos con Luis Felipe César director de Creciente Fértil de Brasil él nos habla sobre los aspectos comunes entre los Andes y las montañas de Brasil y también nos cuenta lo que se está haciendo desde la sociedad civil para crear mayor conciencia ambiental y también lo que viene haciendo el gobierno de este país para proteger áreas protegidas y lo está haciendo de manera concreta creando nuevas áreas protegidas veamos el video aunque no exista una relación geográfica directa entre las montañas de Brasil y los Andes hay muchos aspectos comunes hay muchos problemas comunes así que la conservación de las montañas de Brasil es un gran desafío tenemos cuestiones con relación a la mineración a la deforestación a la pérdida de las culturas tradicionales de la gente que vive ahí hace siglos y siglos y también claro con el tema del agua la gente tiene una conciencia muy pequeña de la importancia de las montañas para todo el tema del clima, de la biodiversidad pero tampoco también del tema fundamental del día a día que es el agua los gobiernos en distintos niveles están creando nuevas áreas protegidas y en algunos estados ¿como cuál por ejemplo? en el estado del río de Janeiro tenemos por lo menos tres áreas protegidas de montaña creadas ahora hace poco tiempo una incluso en el río Marvinte que es el parque estadual de la pedra celada y o sea hay acciones muy concretas de algunos gobiernos de estados para protección de las montañas de algunos otros hay acciones en el sentido contrario que desprotegen a las montañas pero nos falta una acción política de impacto general y que sea como una directriz nacional, estatal, municipal que claramente dé a las montañas la importancia que tienen para cerrar el bloque de noticias quería comentarles que durante esta semana en el marco del taller que mencioné al inicio hemos tenido una importante reunión de la Iniciativa Andina de la Alianza para las Montañas esta reunión fue importante porque fue la primera vez después de la Reunión Internacional de Montañas en 2004 que los miembros de la Alianza para las Montañas de la Región Andina se pudieron reunir participaron países como Colombia, Ecuador, Chile, Argentina Perú obviamente como anfitrión además de organizaciones de la sociedad civil en esa reunión dimos cuenta de lo que se realizó en el taller de montañas del pabellón de montañas en el río más 20 además de una serie de otras actividades que estamos planificando para el Día Internacional de las Montañas si ustedes quieren conocer más sobre qué es la Alianza para las Montañas los invito a ver la entrevista que le hicimos a Rosa Laura Romeo oficial del programa de la Secretaría de la Alianza para las Montañas en Roma Buenos días, soy Rosa Laura Romeo soy oficial del programa de la Secretaría de la Alianza para las Montañas la Alianza para las Montañas existe desde hace 10 años y durante esos 10 años hemos visto muchos logros importantes en particular en la región Andina yo creo que hemos realmente conseguido muchísimos los gobiernos se han involucrado y ahora en la mayoría de las agendas nacionales las montañas están muy grandes y creo que eso realmente es un logro del Alianza para las Montañas y muchas organizaciones de la sociedad civil se han integrado en elegancia y están teniendo un papel muy activo en promover el desarrollo de las montañas el tema de género, el tema de cambio climático el tema de las comunidades indígenas son muy importantes en el barco de la Alianza y estamos trabajando juntos para abordar estos temas bueno, gracias, hasta aquí ha llegado el bloque de noticias nosotros nos vamos a una pausa y regresamos estrenando un nuevo bloque en Infandina TV y es el bloque El Río Suena ¡Gracias! 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 Este tiempo que estamos es algo muy diferente que los antes años pasados porque los antes años pasados no era así como lo que estamos pasando hoy hay mucho verano, mucha sequía de las plantas es por el cambio del clima que hace mucho sol, que seca la tierra y no se produce tanto las plantas y como también se está viendo como epidemias también que está ocurriendo mayormente los niños ¡Gracias! 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 Regresamos a Infandina TV y esta vez vamos a dar inicio a un bloque nuevo que se llama El Río Suena, ¿verdad Miguel? Efectivamente, vamos a empezar nuestro segmento sobre el agua. Y esta vez vamos a hablar justamente sobre agua y pobreza. Para ello tenemos a un invitado aquí con nosotros y se llama Germán Escobar. Muy buenas noches Germán. Buenas noches. Él es del Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural. Entonces vamos a conversar sobre agua y pobreza. Efectivamente. Germán, desde tu trabajo en RIMIS y como investigador has venido durante varios años trabajando el tema de pobreza. Y también has venido abordando el tema de la gestión del agua en los países andinos. ¿Cómo ves tú este tema de la relación entre agua y pobreza? Bueno, como tema es muy interesante desde el punto de vista del desarrollo de las cantidades de preguntas que uno podría hacerse y que uno podría intentar resolver. como problema es serio. Serio en el sentido que el agua se hace más escasa a medida que hay crecimiento en América Latina y la pobreza, si bien ha cedido en los últimos años, es por otros motivos. Y asegurarse que no habría pobreza si tuviéramos agua es imposible. Son muchos los factores que hacen un conjunto de instrumentos que no permiten que haya mejoramiento de la pobreza, de la cual el agua es un factor muy importante, especialmente para el consumo humano y para la producción agropecuaria, pero no es suficiente para asegurar que no habría pobreza aunque tuviéramos suficiente agua. Si tendríamos que hablar de cifras, te escuchábamos en una exposición en el taller post-Río Más 20 que se desarrolló en Lima y tú comentabas que actualmente son más o menos 1.100 millones de personas que carecen de accesos a servicios mejorados de agua. Esta cifra es bastante grande, ¿no? ¿Cómo se refleja esto y qué es lo más importante, digamos, a nivel de gestión de políticas para revertir esto? ¿O es posible revertirlo? Esta cifra sí, efectivamente, es muy grande y sigue creciendo, que es la parte más complicada. ¿Es posible revertirlo? Sí. Ahora, mientras no lo hagamos, estamos exponiendo a la niñez del mundo, que no tiene ese servicio, a muerte, a incapacidad de desarrollo completo, a dificultad para ascender en la escala biosocial como debe ser todo niño, digamos, porque no solamente está la situación de agua, niñez desnutrida y difícil de vivir, sino que significa pobreza, significa bajos ingresos, significa falsas oportunidades para educación y para otra serie de cosas que eventualmente puede afectar, y de hecho lo afecta, la desnutrición, el desarrollo cerebral. Entonces, ¿se puede revertir? Claro, se puede revertir porque la situación no es solamente que el agua sea escasa o no sea escasa, es una situación de decisión de políticas, de decisión de compartir riqueza con quien no la tiene y la riqueza es adecuada y suficiente para poder hacer eso. Pero hay una serie de sistemas sociopolíticos, o el sistema sociopolítico, a lo mejor dicho, tiene una serie de complicaciones, de dificultades entre los países que impiden que efectivamente se haga. No es lo mismo que la comida. Comida hay, pero hay gente que se muere de hambre. Sí, Germán, justo tú has tocado dos temas que me parecen muy importantes. El primero es que efectivamente tú has mencionado que el problema no necesariamente es la escasez de agua, el tema tiene que ver más con políticas, eso nos lleva a los temas que hemos venido trabajando juntos en un proyecto que el programa de desafío del agua y la alimentación implementa en los Andes, y bueno, a nivel global también, y donde lo que plantea básicamente es que el problema es de gestión. Pero eso nos lleva también al segundo tema que me parece que tú has mencionado, y es que no es lo mismo hablar de la gestión del agua en cualquier parte del territorio, ni siquiera entre países, y al interior de los propios países es distinto. Entonces quisiera ver cómo ves tú el tema específicamente relacionado con la región andina, donde los sistemas de irrigación son mucho más escasos, donde la intensificación de la producción como se da en las áreas de costa es distinta, y por lo tanto también las posibilidades de generar una cadena productiva que nos saque de la pobreza tiene también algunas limitaciones. Yo creo que quienes hay que distinguir como dos fenómenos. Uno, usar el agua para producir comida, que es de por sí complejo, especialmente costoso, y difícil porque no se reparte el agua igual en todos los países. Si bien puede haber agua en Perú, por ejemplo, de sobra, en teoría sí, puede que sobre en la Amazonía, pero hay otras zonas del país donde no hay agua. Pero hay que distinguir el uso del agua para la comida y el uso del agua para que se produzca una buena utilización y además se quiera combatir la pobreza. Porque no siempre el hecho de usar agua, de usar riego, significa que los pobres van a estar mejor. Puede significar lo contrario, que los ricos van a estar mejor y los pobres no necesariamente mejoran. Porque, bueno, las tierras que se prefieren regar, y eso tiene su lógica y su razón de ser, son las mejores tierras. Porque son las de más alta productividad, las de más alto potencial, pero no son las tierras que necesariamente tienen los pobres. Entonces, es posible, y en América Latina hay muchos casos, que se encuentre la situación de mejorar la capacidad de irrigación, pero que no favorezca necesariamente a la gente más pobre, o que la favorezca muy indirectamente. Entonces, si uno quiere combinar, que sería lo ideal, poder producir más comida, poder irrigar más tierra, poder usar mejor el agua y además combatir la pobreza, pues se le achican las posibilidades. Porque, bueno, la geografía es así, porque los pobres no están donde está el agua necesariamente, porque no se pueden hacer inversiones sin sentido lógico, sencillamente, y tratar de irrigar lo que no es irrigable, que a un costo que no podemos pagar. Entonces, la combinación de estas dos cosas no es fácil. Tampoco es imposible, pero sí disminuye las posibilidades de hacerlo. Nosotros trabajamos en un proyecto, por ejemplo, donde queremos que los beneficios que se puedan repartir a través de algún sistema de pago por servicios ambientales y hídricos, favorezca a los pobres. Y eso nos ha reducido sustantivamente las áreas donde podemos trabajar. Pero, bueno, ese es el reto, ¿no? Y, bueno, ¿podrías explicar un poco en qué áreas están trabajando ustedes con ese proyecto y si tienen algunos resultados que quisieran compartir? Sí, claro. Nosotros trabajamos, bueno, trabajamos en áreas, dos áreas en Colombia y una área en Ecuador. Pero, más que contarles eso, les quiero contar que separamos esta idea que les comentaba en dos cosas. Una, en identificar que hay efectivamente un beneficio del agua. Y, segundo, que ese beneficio es atractivo en dos sentidos. Uno, que va a interesar a la gente pagar, invertir, asociarse porque tiene algo que ganar. Y, segundo, esa ganancia va a favorecer de alguna manera a los pobres. Entonces, tenemos resultados, sí, pero no necesariamente asociados al típico pago por servicios que recibe la gente al tener más agua. En nuestro caso, es la sociedad que muchas veces responde por la compensación a la gente pobre. Porque, bueno, o se utiliza el capital natural que tienen ciertas áreas o porque el precio diferenciado que se paga en el sector urbano por consumo logra capturar un excedente que permite que se compense las personas que producen el agua o que tienen ese capital y que si se hace de determinadas maneras puede ayudar a los pobres, ¿cierto? Y señalabas también que, si bien es cierto que tener agua no necesariamente va a mejorar las condiciones de pobreza, pero si es necesario trabajar en la gestión de política, ¿cuáles serían las más urgentes para América Latina? Bueno, tenemos un problema serio de salud pública, digamos, en la medida que la gente no tenga agua potable. Entonces, en ese sentido, y están todos los derechos de cualquier país, la prioridad número uno es el consumo humano, pero además requiere que sea un agua susceptible de ser utilizada por el cuerpo sin detrimento. Entonces, ahí está la prioridad. Tenemos ciudades como Lima, en un millón de personas que hay que atender prioritariamente, ¿verdad? Sí, perdón, y hay un rápido crecimiento de las ciudades en zonas de montaña. Por supuesto. También tenemos ciudades como Quito. Ciudades intermedias. Y ciudades intermedias. Ciudades intermedias. Pero, en segundo lugar, tenemos necesidad de atender la producción de comida. Si bien no lo hacemos mal en América Latina, lo podemos hacer peor y lo podemos hacer, llegar a hacerlo mal, en el sentido de que crece la demanda por agua y no necesariamente aumenta la oferta de agua. Entonces, necesitamos de políticas que nos permitan utilizar mejor el agua, técnicamente, con mejor eficiencia, pero también socialmente, de la manera que pueda llegar la gente que no la tiene, que pueda irrigar lugares que no irriguen, que no son de gente más acomodada, y en la medida que sus beneficios puedan generar, no sé, cosas como empleo, cosas como subsidios, cosas como transformación de productos que pueda involucrar personas que puedan, por lo menos a nivel de ingresos, mejorar su condición y puedan comprar otro tipo de cosas que se requiere para salir de la pobreza. Germán, ¿algún ejemplo concreto, a partir de lo que nos estás diciendo, que le permite a la gente mirar o imaginar cómo se podría realmente concretar eso? Ah, sí, por ejemplo, ahí estamos tratando en Nariño de cambiar el régimen de utilización del agua introduciendo cultivos diferentes para la alimentación del ganado. Pero Nariño es en Colombia. En Colombia, sí, que permite uno que se reducen los costos de producción de ganado porque se reemplazan la alimentación del animal y permite generar empleo para que la gente que no tiene acceso a la tierra o que tiene que trabajar fuera de su finca para poder pagar su ingreso, lo pueda hacer. Ahora, desgraciadamente, eso no sucede en todas partes como quisiéramos que sucediera, porque las condiciones no se dan siempre para poder aprovechar el agua y suspender o ayudar a mejorar la pobreza. Y ya que estamos en Colombia, quería preguntarte si ustedes tienen algunos avances de lo que han venido trabajando también en Caldas. Sí, tenemos circunstancias muy especiales por políticas macro del gobierno colombiano y por una sobretasa que se ha venido cobrando por algún tiempo y ha venido formando un fondo, también en Ecuador, con el FONAC. Y esto permite, entonces, que en una cuenca, que es bastante rica, donde inclusive sobra agua, se pueda atender vía este fondo creado por el agua pocos de pobreza para hacerles susceptibles de mejorarse y hacer mejor su vida a través de ese fondo del agua. Pero este es un caso típico que les mencionaba. Es la sociedad que dedica su fondo creado por el agua y no los individuos que hacen el intercambio necesariamente. Finalmente, tenemos que ir cerrando ya la entrevista. Germán, ¿cuál es tu visión con respecto a la situación o a la relación agua y pobreza en unos años? No, yo soy optimista. Yo soy optimista porque en la medida que los países históricamente del mundo han comenzado a crecer, a mejorar su nivel de ingreso, a mejorar su nivel de educación, a disminuir la pobreza, y ese es un camino que parece que comenzamos a recorrer nosotros con cierta propiedad, la situación va mejorando. La calidad de vida va mejorando, los esfuerzos que hace el regulador de la riqueza, por ejemplo, de alguna manera el Estado, de tomar de los que más ganamos y darle a los que menos ganan, produce efectos. Entonces, yo soy optimista en ese sentido. No sé cuánto tiempo va a tomar esto, pero la historia de los países desarrollados ha sido esta, más o menos también. No nacieron desarrollados. Y es cosa de tener voluntad política que se va afinando de buena u otra manera. Nosotros también estamos trabajando en proyectos de ese tipo, ¿verdad? Miguel. Y junto con Germán también. Así es. Muchísimas gracias entonces a Germán Escobar, del Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, con quien hemos estado hoy día en Infandina TV. Muchísimas gracias. Pero antes de cerrar este bloque, yo quería también invitarlos a que inmediatamente vean esta pequeña nota que hemos hecho sobre la experiencia de Caldas que Germán ha comentado hace un momento. Gracias. Bueno, esta es una iniciativa interinstitucional donde nos encontramos el sector público, el sector privado, la academia y la sociedad civil organizada para promover un modelo de desarrollo sostenible integral para la cuenca del río Chinchiná. Bueno, estamos convencidos que la base es la articulación interinstitucional. ¿Por qué? Porque tanto en problemas ambientales, como económicos, como sociales de la cuenca ya venimos todos trabajando por lo menos los últimos 20, 30 años e invirtiendo una muy buena cantidad de recursos no solamente económicos y financieros, sino también recursos humanos, técnicos. Solo por darte un ejemplo, la empresa hidroeléctrica que funciona en la región por transferencias obligatorias que hace para obras de conservación en la cuenca invierte año tras año entre uno y uno y medio millones de dólares anualmente. Entonces, el planteamiento o la hipótesis que tenemos es que los problemas no se han resuelto porque actuamos separadamente. Formulamos un primer plan para estos cinco años, del 2013 al 2017. Tiene nueve programas y esos nueve programas surgen del cruce de tres ejes estratégicos que son inclusión, crecimiento y conservación. Y esos tres ejes estratégicos se cruzan con tres ejes de acción que son gestión de conocimiento, acción colectiva y gobernanza y política. ¿Cambios que esperan lograr con este proyecto? Hay como unos indicadores claves. En lo ambiental queremos disminuir sedimentación y mejorar o controlar la capacidad de regulación de caudales de la cuenca. En lo social queremos disminuir la inequidad. No estamos hablando de la zona más pobre del país, pero sí una de las más inequitativas. Hay unas pocas familias con muchos recursos y muchas familias con pocos recursos. Y en lo económico mejorar competitividad y representatividad de la cuenca en el Producto Interno Bruto Nacional. Mi pasión es viajar. En mi última travesía estuve en cuatro países durante dos meses. Pasé de uno a otro sin problema. La Amazonía colombiana, Bolivia, su cultura y su gente, Machu Picchu y la comida en Perú, Ecuador, montañas, playas y surf. Todo mi viaje fue una aventura. Y lo mejor de todo es que no necesité visa ni pasaporte, solo mi documento de identidad. Esto se vive en la comunidad andina. La verdad, nunca imaginé tanta diversidad, geografía y gastronomía tan distinta y tan cerca de mi país. Ahora, antes que nada, quiero conocer más mis países vecinos. Comunidad andina, esta es mi tierra, esta es mi casa. Pequeñas historias de páramo. Solitarios, espigados, amontonados, junto al agua, entre rocas, conviviendo con otras plantas o colgados de las peñas. Así viven en los páramos de Venezuela, Colombia y Ecuador, los frailejones. Proyecto Páramo Andino Páramo Andino Parto Páramo Andino Regresamos a Infandina TV y esta vez vamos a dar inicio a un bloque nuevo que se llama Amazonía Andina. Y esta vez también vamos a presentar una campaña muy importante que se ha lanzado aquí en la región andina y se llama Amazonía Nuestra. Para ello estamos aquí con un invitado y él es Néstor Ortiz, gerente regional del programa Biocamp. Néstor, muy buenas noches. Buenas noches Liz, muchas gracias por la invitación. Bienvenido Néstor. Bien, para dar inicio a este bloque, primero queremos presentarles un video muy importante sobre la campaña Amazonía Nuestra. Adelante. Para subir en la saiz es una técnica también. Esa técnica no es una copia de otra cultura. Porque eso es como una técnica de un gusano, ¿sí? De tú subir, ¿sí? Corerse arriba, levantar las piernas, apretarla, apretarla en la pierna y otra vez impulsarse. Pues todo el conocimiento viene de la naturaleza, ¿sí? Y de eso pues nosotros nos basamos también. Porque para nosotros todas las palmas tienen un respeto, una simbología también dentro de nuestra cultura. Para que sepan que nosotros como indígenas también tenemos un conocimiento claro para dónde va la vida y qué es lo que nos está, qué es lo que hay en nuestro entorno. Y plan de manejo para mí es, en concepto general, es conservar. O sea, para mí ese es un plan de manejo. Y así estamos asegurando también esta especie, ¿no? Tanto de los depredadores y como también ya sea de depredador humano y de los silvestres, ¿no? Por eso es que nosotros hemos empezado a hacer este trabajo, ¿no? Bien, además de este video, nos dicen Néstor que tenemos también otra producción hecha por ustedes y es un spot de televisión, ¿verdad? Es un spot de la Amazonía Nuestra que estamos invitando a encontrar la importancia estratégica de la Amazonía Nuestra. Adelante. El 10% del agua dulce del planeta se encuentra en Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Gran parte recorre nuestra Amazonía, desde las alturas de los Andes hasta sus extensas dianuras. Y es aquí el hogar de innumerables especies. Y diversas culturas. Más de la mitad de nuestro territorio es amazónico. Amazonía Nuestra. Un privilegio que nos toca. Búscanos en el Facebook como Ciudadanos Can. Muy buenas noches, Néstor. Buenas noches, Liz. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches, Néstor. Bienvenido a nuestro programa. Antes de entrar en el detalle de la campaña, yo quisiera preguntarte que le expliques a nuestros espectadores ¿Qué es el programa Biocan? Biocan es una iniciativa de los países mismos de la comunidad andina, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, que busca fortalecer la gestión ambiental en la Amazonía de los cuatro países. Es un programa que es financiado por el gobierno de Finlandia y tiene como administrador la Secretaría General de la Comunidad Andina. ¿Y cómo están haciendo para fortalecer la conciencia ambiental en los ciudadanos de la región andina? ¿Qué es lo que están haciendo? Cuéntanos. En este momento estamos haciendo una serie de actividades a través de una campaña que la llamamos Amazonía Nuestra. El eslogan de esa campaña es Un privilegio que nos toca. Con ese eslogan estamos haciendo énfasis en que la Amazonía primero nos pertenece a los cuatro países. Somos principalmente países amazónicos en la medida en que más del 59% de nuestro territorio es de la Amazonía. A pesar de que nos llamamos países andinos, realmente nos olvidamos de que la gran mayoría de nuestro territorio es básicamente amazónico. Además de este programa que busca promover la conciencia de lo amazónico que somos los andinos, ¿qué otros programas está promoviendo Biocan? Biocan está fortaleciendo la gestión ambiental a través de una serie de componentes. El primero, la gestión de información. Una de las necesidades más sentidas en nuestra región es contar con indicadores, contar con informaciones sobre lo que tenemos en nuestra Amazonía. El problema nuestro es que desconocemos esa riqueza que tenemos. Somos conscientes que tenemos un gran valor ecológico, un gran valor social, pero desconocemos cuantitativamente en qué consiste eso. Entonces, un componente muy importante es la gestión de información. Otro componente es el uso sostenible de la biodiversidad a través del diseño de planes de manejo de productos de biodiversidad y también planes de manejo de vida silvestre. Néstor, si regresamos a la campaña Amazonía Nuestra, ¿qué tendrías que decirle al ciudadano de la comunidad andina de estos cuatro países para que participen? ¿Cómo podemos participar en esta campaña? Sí, a los ciudadanos los invitamos a que participen a través de un concurso de fotografía en el cual toda persona está invitada a que suban su fotografía a través de la página de Facebook, Ciudadanos Can, y desde ya pueden hacerlo. La campaña va hasta el próximo 20 de febrero. También los escolares, los niños, pueden participar a través de un concurso de afiches en los cuales se está plasmando la importancia de conservar los hábitats, los entornos de las especies que viven en la Amazonía. Y también esa campaña va hasta el 20 de febrero y los ganadores, en el caso del concurso de fotografía, es una cámara profesional y en el caso de los niños es una tablet para que ya ustedes se animen a participar en este concurso. ¿Todos animados a participar entonces? No, sin duda, sin duda. Además hay que animar a nuestros hijos y a todos los que tienen afición por la fotografía para que contribuyan con esta campaña Amazonía Nuestra. Bien, entonces, a nivel de cosas específicas que podríamos decirles a los ciudadanos andinos con respecto a la Amazonía, ¿qué otras cosas más, además de los concursos, qué otras actividades van a realizar como parte de la campaña? Estamos invitando también a todas las organizaciones de la sociedad civil, a las entidades oficiales para que se unan a esta campaña. Esta no es una campaña solo del programa Biocan o solo de la Secretaría o de los Ministerios de Ambiente, sino que también todas las organizaciones que trabajan en la Amazonía se pueden vincular. Ya tenemos un buen grupo de organizaciones que nos están apoyando a través de los diferentes eventos que estamos realizando en la campaña. Así que invitamos a que las empresas coloquen en su página web el link de Amazonía Nuestra para que muchos más se vinculen a esa iniciativa. Pero a nivel de hábitos concretos que podríamos generar como cambios y para generar esta conciencia, además de los concursos, ¿qué cosas específicas podríamos hacer, digamos, como ciudadanos para ayudar a la conservación, a mejorar la biodiversidad, el tema del medio ambiente en la Amazonía? Sí. Uno de los aspectos que tenemos a través de los afiches escolares es llamar la atención a la conservación de la vida silvestre en su entorno. Es decir, que si compramos una mascota, por lo menos nos preguntemos de dónde procede. Si procede de una comunidad o de una asociación que por lo menos tiene un plan de manejo y que no corresponde, digamos, a tráfico ilegal. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por habernos ayudado a lanzar nuestro primer bloque, Amazonía Nuestra, como una campaña que sin duda va a ayudar a que todos entendamos que nosotros como ciudadanos andinos somos también amazónicos. Y sería importante también, Néstor, recordar algunas cifras importantes como mencionabas, ¿no? La cantidad de territorio, pero además, ¿qué otra data importante sería en este momento compartir con los televidentes que podría resultar interesante? Porque, como decías, muchos desconocemos de lo que ocurre en la Amazonía. La Amazonía de la Comunidad Andina corresponde al 30% de la cuenca amazónica. Aparentemente es poco, sin embargo, es el territorio más conservado, es el territorio más biodiverso, en la medida en que es la transición entre los Andes y la Gran Llanura. En ese sentido, tiene una gran cantidad de pisos altitudinales que hacen que haya mucha más riqueza de ecosistemas, más riqueza de especies. Adicionalmente, es una región que conviven diferentes tipos de grupos humanos, indígenas, colonos y campesinos y una gran diversidad de poblaciones que hacen que sea una región muy rica y que es la invitación a que conozcamos la Amazonía. Por eso los invitamos a que en la página de Facebook Ciudadanos Can vean una gran cantidad de informaciones que van a ser de mucho interés para todos ustedes como interesados en esta temática. Finalmente, Miguel, no sé si hay alguna consulta más. Me surgió de pronto que creo que sería interesante para todos conocer cuál es la meta que tienen ustedes, qué esperan una vez que haya culminado la campaña haber logrado. ¿Con qué se van a sentir ustedes satisfechos de que se logró la tarea? Lo primero es que los cuatro países nos sintamos amazónicos, es decir, que la Amazonía nos pertenece y que además en la medida en que es un privilegio que nos toca implica un compromiso de toda la ciudadanía por su conservación. Entonces, todos tenemos de una u otra forma un compromiso con la preservación de la Amazonía. De una parte, teniendo cuidado de la compra de productos de la Amazonía de tal forma que correspondan a planes de manejo. Segundo, tener en cuenta que es una región que tiene suelos muy pobres y que la producción no puede ser pensada como se hace en la región andina o en la región costera. En esa medida, para que las poblaciones puedan producir cierta cantidad de bienes, se requiere mucho más esfuerzo en ese sentido nosotros como ciudadanos tendríamos que estar dispuestos a pagar un poco más por esos productos con tal de que la biodiversidad se conserve de acuerdo con esas características propias de nuestra Amazonía. Muchas gracias entonces a Néstor Ortiz, gerente regional del programa Biocamp por su participación aquí en Infoandina TV. Gracias, Néstor. Gracias, Liz, y gracias Miguel por esa invitación y esperamos que ustedes, como siempre, también se unan a esta campaña. Nos vamos a una pausa y regresamos con más aquí en Infoandina TV. Gracias. Cuando era más chico, más pequeño, notaba que no había afectación del viento. Pero hoy en día ya en el centro poblado donde vivimos, del distrito más abajo, ha habido inclusive el año pasado como una tornada, ha destechado casas, están viniendo ya afectando. Sí, ya se va acercando, sé que los meses de junio, julio, agosto, da miedo ya. Pequeñas historias de Páramo. Cuando está haciendo verano es muy bonito, uno sale al Páramo y ve las cosas bonitas, las quebradas, las lagunas, y como que se le va a uno la aburrición, eso es lo que es de bonito en los parques. Proyecto Páramo Andino Proyecto Páramo Andino Vamos llegando a la parte final de Infandina TV y esta vez para presentarles como cada jueves las publicaciones que nos han hecho llegar. Comenzamos mostrándole la última edición de Etiqueta Verde, una publicación de la hermana Etiqueta Negra que se publica aquí en Perú y en este número nos presentan artículos importantes como la historia del árbol de la quina y también una historia de Albina Ruiz la mujer que es muy conocida aquí en Perú por ser una impulsadora del reciclaje. Entonces los invitamos a leer esta revista la pueden adquirir en kioscos, en librerías y en supermercados. Continuando con la presentación de las publicaciones quería comentarles que en el marco de los 20 años de CONTESAN hemos presentado cinco publicaciones. Son publicaciones que significan un esfuerzo colectivo con todos los aliados con los cuales hemos venido trabajando en diferentes proyectos. En primer lugar fue la publicación Panorama Andino sobre el cambio climático. Este es un esfuerzo conjunto de varias organizaciones. Hemos movilizado más de 100 investigadores alrededor de esta publicación. está disponible en la página web de CONTESAN para que la puedan revisar. Y lo que hace es una revisión sistemática del estado del conocimiento, la acción y la política relacionada con el tema del cambio climático en la región andina. La segunda publicación también un esfuerzo colaborativo sobre biodiversidad y cambio climático en los Andes tropicales. Esta es una publicación que con el apoyo financiero de la Agencia Española de Cooperación Internacional y en el marco de las actividades del programa de biodiversidad de la Secretaría General de la Comunidad Andina hemos venido ejecutando con muchos otros aliados. Ustedes también pueden acceder a la publicación en la web de CONTESAN y en la web de InfoAndina. Está la otra publicación que se llama Indicadores para evaluar y monitorear el estado de la biodiversidad en los Andes tropicales. No les voy a dar mucho más detalle porque hay un video que viene a continuación. CONTESAN en estos 20 años ya estamos celebrando 20 años de historia y en estos 20 años ha sido reconocida regionalmente por varias cosas. Por las investigaciones, por la generación de conocimiento y la gestión de conocimiento de lo cual hoy también estamos dando evidencia con la presentación de publicaciones de los proyectos que regionalmente estamos realizando y eso le ha agregado valor y le ha dado mucha significancia al nombre de CONTESAN. Pero hay un tercer elemento que ha caracterizado a CONTESAN en estos 20 años quizá más intangible que los dos anteriores pero quizá también más significativo y es que CONTESAN ha sido una plataforma una red una plataforma para el intercambio la generación de redes la generación de alianzas y la posibilidad de estrechar lazos de integración entre comunidades e instituciones de los países andinos. Bueno, básicamente lo que ustedes van a encontrar en el libro es la generación de modelos climáticos de hecho que fueron hechos por Bauter también y el CIAT sobre los impactos que puede tener el cambio climático en los Andes y es un tema mucho más climatológico como tal de ahí se derribaron unos síntesis del estado del conocimiento y de los impactos que hay sobre los recursos hídricos sobre la parte de biodiversidad más o menos lo mismo y un análisis de la vulnerabilidad de los sistemas productivos que de hecho ese fue un estudio que fue desarrollado a través de la Secretaría General de la CAN con el CIAT el segundo en realidad fue un proceso que inició muy 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 chiquito que tuvo su génesis también en el proyecto Paramandino donde BERT también tuvo mucho que ver desde el punto de vista de crear y darnos apoyo para que podamos desarrollar esta línea de investigación que es básicamente crear una red de investigación de monitoreo en cumbres andinas pero pues básicamente es eso la síntesis de la línea base del establecimiento de 17 sitios de monitoreo en los Andes que van desde los Andes argentinos hasta Mérida y pues en el caso del último es una síntesis de alguna de estas dos cosas más otros procesos adicionales y complementarios que hemos trabajado donde básicamente con el grupo Daniel Jarvis también participó en este proceso para generar un sistema de proponer un conjunto de indicadores que pudiesen replicar información en el marco del convenio de universidad biológica y eso pues permitiría de alguna u otra forma proponer un marco analítico para los países en sus reportes que tienen que hacer al convenio marco lo que estamos presentando hoy noche acá es son dos publicaciones de resultado de la sistematización del proyecto la una la que está en pantalla que hemos llamado fuentes entre alturas que es el mismo nombre que le dimos a un encuentro final de los actores del proyecto en que se hubo en noviembre del 2011 en Quito y donde tuvimos un encuentro de intercambio de la experiencia de diferentes socios del proyecto acción que ha sido muy muy importante es una que más impacto ha tenido creo del proyecto para mandino que es el intercambio entre actores similares de diferentes países de diferentes sitios y por eso de ahí el nombre de puentes entre alturas la otra publicación que estamos presentando es una selección de casos una selección de buenas prácticas para la gestión de los páramos en donde cada socio en los cuatro países participantes Venezuela Colombia Ecuador y Perú ha seleccionado lo que han considerado lo mejor de su actuar tampoco es no tiene la pretensión de ser completo tampoco es una presentación de todos los resultados del proyecto sino una selección de lo mejor y seguimos con nuestra agenda verde como siempre los invitamos a tomar nota porque todos ustedes pueden también participar en estas actividades tenemos para este martes 20 de noviembre a las 11 de la mañana la ceremonia de premiación del 16 sábado premio Coca-Cola a la ecoeficiencia esta actividad es organizada por la Pontificia Universidad Católica del Perú y Coca-Cola y auspiciado por nosotros con de San también el Ministerio del Ambiente Infoandina y la Autoridad Nacional del Agua entre otras instituciones entonces la ceremonia de premiación para los mejores proyectos es este martes 20 de noviembre a las 11 de la mañana en el Centro Cultural de la Universidad Católica ubicado en el Camino Real 1075 San Isidro Otra actividad muy interesante es la que se va a realizar en el Congreso de la República me estoy refiriendo al conversatorio Perú hacia la conferencia de las partes COP18 Catar avances y desafíos este conversatorio tiene como objetivo reflexionar y analizar el estado actual de las negociaciones en el marco del protocolo de Kioto justamente acabamos de estar presentando más temprano justamente la campaña Yo voto por Kioto exactamente que la pueden seguir en Facebook y también plantear recomendaciones y propuestas hacia la octava conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático que va del 26 de noviembre al 7 de diciembre este taller perdón este conversatorio es organizado por la Comisión de Pueblos Andino Amazónicos Afroperuanos Ambiente y Ecología del Congreso de la República del Perú el Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático la Organización de Derecho Ambiente y Recursos Naturales y obviamente Condesano es el 19 de noviembre y bueno más información pueden escribir a comunicaciones arroba mosic.org como lo ven en su pantalla y bien para recordarles a todos ustedes jóvenes investigadores que va llegando a la etapa final la convocatoria de becas del Seminario Permanente de Investigación Agraria CEPIA y contarles que solo hasta el 18 de noviembre pueden enviar sus propuestas y si ustedes quieren tener más información y bajar las bases para participar pueden ingresar a www.cepia.org repito www.cepia.org y ahí pueden encontrar toda la información y a participar y en Colombia en el departamento de Quindío para ser más exactos en la ciudad de Armenia se va a realizar la Bioexpo 2012 la Bioexpo 2012 es una feria donde se promocionan bienes y servicios amigables con el medio ambiente esta es la bioferia más importante de Colombia y ahí participan activamente las corporaciones autónomas regionales que son las autoridades ambientales en Colombia como ustedes saben también en Colombia existe una manera descentralizada de gestionar los recursos y allí entonces son las corporaciones autónomas regionales la autoridad ambiental para más información pueden ver la web bioexpocolombia.gov.co como lo ven en la pantalla y en la misma fecha del 21 al 24 de noviembre se va a realizar el tercer seminario internacional técnicas especializadas en manejo y medicina de reptiles y anfibios es una actividad particular de Loja junto con la fundación Gustavo Orsés la actividad se va a realizar en Quito, Ecuador del 21 al 24 de noviembre mayor información también en la página web de la Universidad Técnica Particular de Loja para terminar con nuestra agenda verde mencionarles que el 29 de noviembre en la ciudad de Copiapó en Chile se va a realizar un seminario en realidad es el tercer seminario Minería y Sustentabilidad Energía y Futuro Región de Atacama este seminario busca reflexionar dialogar y debatir sobre los principales temas que son fundamentales para el conocimiento y desarrollo de este importante sector productivo que como todos sabemos hoy vive en un gran proceso un periodo de gran crecimiento entonces si ustedes quieren saber más sobre ese seminario vayan a la página web que aparece en la pantalla Llegamos a la parte final de Infoandina TV como cada jueves Miguel Sarabia y Liz Quiroz en la conducción agradeciendo al equipo de producción de Condesan por haber hecho posible esta edición y también a la comunidad andina por facilitar los estudios de grabación y permitirnos estar en su local para la realización del taller de montañas ¿no Miguel? Sí muchas gracias a la Secretaría General y seguro vamos a seguir colaborando también con la TV andina que producen aquí y con la radio también nos vemos el próximo jueves nos vemos el próximo jueves Chim Chim ¡Gracias!